Colombia 4.0, la cumbre de contenidos digitales más importante de todo el continente, presenta un balance muy pero muy importante, muy positivo. Más de 60 mil asistentes, más de 40 millones de dólares en ruedas de negocios y por supuesto más de 10 tracks. Premiamos el talento, el talento en materia de contenidos digitales, el talento en materia de software, pero también el talento de los makers, una nueva oportunidad para seguir desarrollando y para seguir innovando. Colombia 4.0 logró no solamente evolucionar, sino lo más importante, logró convertirse en un escenario al cual todos quieren venir.